Este programa es apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que trabaja día a día por el bienestar también de su gente desde diferentes ángulos de la vida social. Hoy en personaje nuestro invitado es el doctor Benito Acosta. Doctor, bienvenido a nuestro programa para hoy a través del canal 100 de Global TV. Y saludando de paso a todos los televidentes en los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico donde estamos presentes. Muchas gracias José. Encantado de tu invitación a este programa. Espero pues que podamos tener una charla aquí amena, conversar contigo sobre los problemas de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nuestra región. Bueno un poquito doctor Benito para que la gente se vaya empapando. ¿Quién es Benito Acosta? Un perfil un poquito de su vida familiar y personal acá. Bueno yo soy, Benito Acosta soy un sanjuanero ¿no? De nacimiento. Soy arquitecto de profesión. Estudié aquí en San Juan de Pomuceno en el colegio La Sen, Dios de Nejarrieta. Soy bachiller de 1983, ya hace ya bastantes años. Soy arquitecto de la Universidad del Atlántico del 90. Y soy especialista en gestión pública de la Universidad de Cartagena, convenio con la ESAP. A partir del 90 en adelante he desarrollado una vida profesional desde el punto de vista de mi carrera como arquitecto. Haciendo programas de vivienda, trabajando en obras de infraestructura, en diseño, ejecución de obras civiles, interventorías de obras civiles. Y ya hace 25 años que estamos en el ramo de la construcción, trabajando. Pero además liderando procesos de cambio y procesos de manejo social con nuestra gente en San Juan y en otras partes del departamento. Efectivamente, también lo tuvimos en la pasada concienda electoral, donde usted aspiró a la alcaldía de San Juan de Pomuceno. Estuvo cerquita, no llegó, pero tuvo un apoyo bastante importante de parte de la comunidad, ¿cierto? Sí, 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 muy cierto, muy cierto, José. Valga este espacio para darle un agradecimiento a toda esa gente que me acompañó ya hace cuatro años aproximadamente. En esa elección, en donde nosotros pusimos nuestro nombre a consideración de la gente, la gente respondió realmente, nos creyó. Usted sabe que no es fácil cuando en estos municipios se manejan tantas cosas. Uno desde nuestro nombre solamente, sin las maquinarias estas actuales que se llevan al traste cualquier proyecto político de la comunidad. No es fácil llegar, pero nosotros sí demostramos que es posible llegar y llegar de buena forma. Nosotros hicimos una campaña muy limpia, hablamos con la gente, visitamos casi que a todo San Juan y sus corregimientos. Y la gente respondió. Eso me agradó mucho. Un agradecimiento muy grande con la gente de San Juan. Doctor, hablando un poquito de los problemas, ¿cuál es el problema que usted piensa que necesita mayor atención desde su óptica para solucionar aquí en el municipio de San Juan de Pomuceno? San Juan de Pomuceno es un municipio como tantos municipios de la costa de Colombia y de toda Colombia que nosotros conocemos y que hemos visitado con diversidad de problemas. O sea, nosotros en San Juan no somos distintos a los demás pueblos, pero tenemos una gran ventaja y la gran ventaja es que tenemos gente muy inteligente, gente muy buena, gente muy querida y que le gusta el progreso. Lastimosamente, San Juan no tiene un acueducto funcionando las 24 horas. Ese esfuerzo se ha hecho y se ha quedado a medias. San Juan no tiene un alcantarillado, eso es una prioridad básica. Pero además de eso, un acueducto y alcantarillado que creo yo que es lo que la gente debería, como cualquier alcalde, debería tener como prioridad en sus programas de gobierno. Bueno, también hay otras necesidades a las cuales tenemos que afrontar. Yo creo que el problema de vivienda en nuestro municipio es un problema gravísimo. No sé, estadísticamente sabemos que hace cuatro años y quizás mucho más tiempo no se construye una vivienda nueva en San Juan. Desde la última urbanización que se hizo ya hace más de siete años, que es Costa de Oro, no se ha vuelto a construir vivienda nueva. Y eso se refleja en un déficit que es creciente. Las familias crecen, los niños nacen todos los días. Tenemos un déficit de vivienda muy grande. Y si no se construye vivienda y se tiene la necesidad de vivienda, una porque está creciendo en la familia y otra porque tenemos viviendas en zonas de alto riesgo, la gente toma las vías de hecho. Y nosotros nos damos cuenta que en San Juan, en estos momentos, hay cinco invasiones. Pero ¿por qué sucede eso? No porque la gente quiera invadir, porque quiere hacer de eso un negocio, como muchas veces se ha dicho. Yo creo que eso hace parte del déficit habitacional que tiene nuestro municipio. Y la gente no encuentra soluciones, no encuentra soluciones y se toma las vías de hecho. Yo recuerdo que en el programa de gobierno que trabajamos nosotros hace cuatro años, dijimos que nosotros íbamos a incluir 50 hectáreas de tierra urbanizable en zona urbana para San Juan. Teníamos que hacerlo en acuerdo con los concejales para poder desarrollar nuestro municipio, pero desarrollarlo de manera organizada. Yo he creído que si nosotros, los orientadores de las políticas, no somos los que proyectamos a nuestro municipio, pues la gente no lo hace. Entonces, para eso se eligen a los líderes. Y creo yo que nosotros con 50 hectáreas podemos desarrollar aproximadamente unas 1.500 viviendas, 1.500 viviendas con todas las zonas verdes, aledañas, suficientes, para que nosotros en San Juan ordenemos el desarrollo de nuestro pueblo. Aquí sabemos que hay zonas que son intocables. Las zonas que están a los lados, a la orilla de los colorados, son zonas intocables porque son influencia del parque. Pero tenemos que desarrollar zonas distintas. Y nuestro pueblo está creciendo de manera desordenada. Entonces, no vale de nada que tengamos urbanizaciones o zonas habitables dispersas en nuestro municipio cuando necesitamos suplir unas necesidades de acueducto, alcantarillado, de redes eléctricas, telefonía y todo este tipo de cosas de las nuevas comunicaciones. Entonces, tenemos que organizar el desarrollo, planificar de verdad. Nosotros no hemos planificado. San Juan no está planificado. Te voy a poner un ejemplo. Ya hace muchos años, muchos años, cuando estos pueblos eran solamente un valle, nuestros pobladores antiguos, la gente que llegó como pionera a estos pueblos, hicieron el trazado de San Juan. Y si tú te das cuenta, en las calles del centro de San Juan, es un damero. Eso es una dama. Y usted allí tiene un trazado totalmente reticular. Y los trazados están bien hechos, ¿verdad? Hace muchísimos años, no había urbanistas, no había arquitectos, no había planificadores. Pero era gente que pensaba en su pueblo. Todas estas zonas que se desarrollaron en esas épocas, están ahí. Y eso es lo que tenemos para mostrar de San Juan. Una zona que se desarrolló alrededor de una plaza central y comenzaron a desarrollarse viviendas a ese alrededor. Pero si te das cuenta, las urbanizaciones que se hacen ahora, todo está totalmente disperso. Todo está totalmente desordenado. Entonces, el orden para el crecimiento y el desarrollo de los municipios es muy, muy importante. Yo creo que aquí hay que comenzar a planificar a San Juan. Y planificar es solucionar los problemas urbanos que tenemos. En eso entran también servicios públicos. Y además de eso, entregarle a nuestras futuras generaciones un municipio organizado. En la parte territorial. No hablemos de los corregimientos que tú sabes que están en peores condiciones que San Juan y por los que hay que trabajar mucho. San Pedro Consolado, San Cayetano. Todos nuestros corregimientos están totalmente abandonados. Y yo creo que llega la hora de que en San Juan haya un vuelco completo de la visión que tienen los administradores públicos del desarrollo de nuestro municipio. Usted que es una persona que habla mucho con la gente espontáneamente. Sé que de ese carisma que usted tiene social de visitar a las personas en su casa debido a su profesión, a su gestión social. ¿Cómo sería la mejor forma de combatir el desempleo en nuestras comunidades? Bueno, ese es un problema endémico en nuestro municipio. San Juan se ha caracterizado por tener no solo personas desempleadas, que es mucho, los porcentajes actuales están por encima de los porcentajes del promedio nacional. Sino que además hay un subempleo bárbaro. O sea, nosotros en San Juan tenemos gente que trabaja ganándose 150 mil pesos mensuales. Ese subempleo que nuestros hermanos sanjuaneros están viviendo es un padecimiento en el que nosotros tenemos que tratar de solucionar. O sea, no es posible que eso suceda. Nosotros creemos que hay que mejorar las condiciones de empleo, pero de diferentes formas. Si no hay obra pública, el empleo se baja. Si no tenemos inversiones, el empleo se baja. Si nosotros el comercio no lo legalizamos y lo regularizamos, el empleo, no hay empleo de calidad. Entonces, bueno, mejorando la obra pública, eso generaría una gran cantidad de empleo en San Juan. Además de eso, nosotros con las necesidades básicas satisfechas, es decir, un municipio como San Juan, con acueducto y alcantarillado funcionando, créame usted que en vuelta de cinco años nosotros tenemos un municipio desarrollado y lo tenemos desarrollado porque aquí no se puede colocar una empresa de mediano tamaño, ya no digamos una gran empresa, pero de mediano tamaño, porque cómo hace para manejar lo que son las aguas servidas y cómo hace para que sus procesos que se desarrollan con agua limpia, se puedan hacer, no se puede. Entonces, la manera de que nuestros empresarios creen empleo, que creo que el empleo privado es importantísimo y que no solo dependamos del empleo de las personas que están en la alcaldía o en el hospital o en alguna entidad pública, nosotros necesitamos darle las condiciones a los empresarios para que se genere empleo. La inversión privada primordial para este desarrollo. Me parece que sí, me parece que sí, y eso es la lógica, y esa es la lógica del desarrollo a nivel mundial, es decir, usted se da cuenta que en otros países mucho más pequeños, con menos recursos que Colombia, países casi que del grande de estos municipios, de este departamento, en donde lo que vale es lo que hay en la cabeza de la gente, porque los recursos se consiguen. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, pero no sabemos utilizar lo que tenemos. Hay que organizarse mucho mejor. Totalmente, totalmente, José. Bueno, este es el programa Personajes a través del canal 100 de Global TV Comunicaciones, transmitiendo para los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico. Vamos a comerciales y ya regresamos hoy con el doctor Benito Acosta, aquí en Personajes. Bueno, seguimos con el doctor Benito Acosta, aquí en el programa Personajes a través del canal 100 de Global TV Comunicaciones. Muchas gracias a toda la gente que nos envía también sus mensajes para todos esos televidentes que nos ven en los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico, gracias a la red Global TV. Personajes, hoy con el doctor Benito Acosta, una persona luchadora, emprendedora, y que siempre pues tiene ese sentido de cariño para con todos sus coterráneos de San Juan y sus corregimientos. Doctor Benito, ¿cómo ves desde su óptica la parte de la niñez, la juventud en San Juan? ¿Cómo se puede trabajar con ellos para que tengamos un bien presente y un bien futuro con estos seres? Bueno, José, un tema muy importante, creo yo, como todos los que hemos tocado hoy. La niñez, la juventud de nuestro municipio y de nuestra región es una niñez que viene de unos procesos de post-conflicto, de lo que venimos todos. Nuestras familias han sufrido mucho, pero gracias a Dios y gracias a algunos programas del gobierno, tenemos la posibilidad de brindarle a los niños, desde antes de nacer quizás, la asistencia, la asistencia gubernamental, para que las madres que quieran entren en estos programas y tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en cuanto a nutrición, asistencia psicológica, asistencia social, para que estos niños crezcan en un ambiente sano y le podamos dar realmente a nuestras comunidades, especialmente a la de San Juan, que es la que nos interesa o de la que estamos hablando, una juventud sana y que pueda asumir los retos de futuro que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, bueno, la niñez, hay que sostenerle esos programas, pero además de eso, hacer mucho énfasis en la educación, ya dentro de la familia, pero además en las aulas escolares. Creo yo, además, que la juventud, la niñez, la juventud y ya los jóvenes mayores, lo que necesitan son oportunidades y oportunidades que les permitan sacar adelante los programas de vida de ellos. Yo creo que las cátedras que deben hacerse en los colegios, como la mentalidad empresarial, con la intención de que los jóvenes sean empresarios desde muy jóvenes, que la gente tenga la posibilidad de educar a los hijos de acuerdo a su verdadera vocación y además que podamos engranar un sistema educativo en San Juan que permita que la educación media se concatene con la educación superior. Yo quería tocar un tema sobre educación, sobre juventud, era el tema de la Universidad de Cartagena, de lo cual se ha hablado mucho. Nosotros tenemos aquí una sede de la Universidad de Cartagena que se ha desarrollado, gracias a Dios, de buena forma. Tenemos unas instalaciones importantes, José, aquí en San Juan, pero tenemos unos programas limitados, ¿no? Programas limitados en el sentido de que son cuatro programas que se tienen y estos cuatro programas han saturado un poco el mercado en San Juan. Yo sí creo que es el momento de comenzar a diversificar esos programas, de que podamos, en otras áreas del desarrollo, podamos darle la oportunidad a nuestros jóvenes que se especialicen en cosas que necesitemos en la región, sobre todo este sector agropecuario que es necesario, pero además de eso, que el mercado laboral que tengan esos jóvenes cuando salgan sea suficiente para que ellos se incorporen al mercado laboral, porque es muy difícil cuando uno sale de la universidad y se encuentra con que hay un muro realmente y la gente sale a hacer cualquier cosa. Salen de la universidad queriendo hacer muchas cosas, con muchas ilusiones y se encuentran con la dura realidad. Nosotros creemos que eso se puede mejorar logrando que estas carreras tengan que ver mucho con el desarrollo de nuestras regiones. Benito Acosta, ¿usted practica algún tipo de deporte? Yo practiqué mucho deporte, José Gustavo estaba joven, ahora con los hijos ya creciendo, pues los acompaño a hacer deporte, no hago ningún deporte de manera regular y competitiva, pero recreativamente sí, practicamos por salud, camino, hacemos un poquito de baloncesto, porque tengo a un niño menor que le gusta el baloncesto y el mayor también le gusta algunos deportes, entonces eso lo hago, eso lo hago y creo yo que la importancia del deporte en nuestro municipio también es de vital importancia, de vital manejo. Nosotros aquí creemos que San Juan necesita que se apoye a los niños, que se apoye el deporte. El deporte es alumno, el deporte es vida y el deporte aleja a los niños de tanto problema de vicio y de cosas que sabemos que existen también en nuestro pueblo y que también hay que en determinado momento combatir y controlar, porque nuestras juventudes están sedientas de tener la posibilidad de desarrollarse sanamente. ¿Usted cree que nuestros jóvenes y los adultos, porque también estamos hablando de la parte recreativa, necesitan más apoyo por parte del Estado en la parte de inversión en los escenarios deportivos, para los uniformes, para estimular? Por ejemplo, San Juan hoy en día tenemos grandes deportistas en el campo de levantamiento de pesas. ¿Cree usted que están recibiendo el apoyo necesario? Bueno, José, el apoyo nunca está de más. Es decir, yo sé que en San Juan se ha apoyado en determinados momentos de nuestra historia reciente a los deportistas, pero siempre necesitan más. Siempre se necesita más. Nosotros creemos que es importante meterle toda la ficha al deporte. El deporte es tan importante como la educación básica misma. O sea, la educación deportiva para nuestros jóvenes, para nuestros niños, de manera recreativa, pero además de manera competitiva, tiene que ser básico. En una administración que crea que nuestro municipio se tiene que desarrollar de manera integral, el deporte debe dársele todo el apoyo necesario. Y aquí tenemos grandes deportistas, y aquí tenemos personas que han sobresalido, pero muchas veces, José, más con el esfuerzo propio que con el esfuerzo del Estado. Nosotros queremos que esa espiral cambie, que los niños salgan a representar nuestro municipio y que sean buenos deportistas, más por el apoyo nuestro que por el apoyo de ellos mismos. Entonces, de todas formas, eso es muy importante. El deporte para mí es básico. Y en cuanto a las fiestas populares tradicionales de nuestro municipio, ¿cómo ven la cuestión? Bueno, nosotros creemos que hay unas tradiciones en nuestro municipio que son muy respetables, pero además de esas fiestas tradicionales de nuestros municipios, que son muy respetables y que se desarrollan a través de los años e históricamente se han hecho, existe también la necesidad de apoyar el folclor de nuestro municipio. Nosotros necesitamos en nuestros corregimientos y en nuestra cabecera municipal mejorar mucho. Aquí teníamos un festival 1A en nuestro país, Festival Nacional de Acordeoneros. Fue tan importante que se convirtió. La ley de la República dice que es un patrimonio de nuestro país, pero no se hace. No sé si este año lo van a hacer. Creo que escucho que lo van a hacer. Espero que lo hagan y lo hagan bien. Pero nosotros, que nos gusta la música, que nos gusta la cultura, que nos gustan estas expresiones culturales, no solo de vallenato, sino de toda índole. De toda índole. Nosotros vamos a apoyar y nos comprometemos a que en San Juan, en San Juan se hagan unos festivales de primerísima calidad. Y de la mejor calidad me refiero a teniendo a las mejores personas manejando esos temas, la gente que realmente le gusta eso, y además de eso, trayendo la representación general, nacional, para que ellos participen en estos programas. Hacer la gestión correspondiente. Sí, señor. Benito, y desde el campo de vista de seguridad, ¿cómo ve a nuestro municipio? Gracias a Dios ha cambiado mucho la situación en San Juan. Yo me siento tranquilo, me siento seguro en San Juan, y creo que la mayoría de la gente se siente segura y tranquila. Aunque tú sabes que la delincuencia común, y eso por problemas del desarrollo, las necesidades de la gente también, se van, se tratan de dañar algunas cosas, hay atracos, hay bandas, hay cosas, y nosotros creemos que a eso hay que reforzarlo. Para eso está nuestra fuerza pública, y nuestra fuerza pública en la que creemos, creemos que hay que reforzarla siempre. ¿Y brindarle todo el apoyo a esta parte? Todo el apoyo, todo el apoyo. Bueno, muchas gracias de verdad a Benito Acosta, quien hoy ha estado con nosotros, acá compartiendo un poquito de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está trabajando. Espero que en otra oportunidad, Benito, pues sigamos charlando más profundamente de otros temas importantes que atañen a nuestras comunidades y que nos traigan beneficios, y seguramente usted va a tener futuros proyectos interesantes, a los cuales también puede compartir con nosotros. Bueno, José, muchas gracias. Se nos quedaron algunos temas en el tintero, pero bueno, básicamente es una manera de que la gente vaya conociendo algunas cosas de nuestras facetas. Lo que nosotros siempre hemos sido es unos luchadores por nuestras comunidades. Eso lo vamos a seguir haciendo. Te agradezco mucho esta oportunidad, y bueno, gracias, gracias a toda la gente que escucha este programa. Sé que necesitamos, pues, mayor apoyo de nuestros dirigentes a nuestras comunidades. Y yo, pues, ahí estaré, desde todo punto de vista, al lado de las comunidades, trabajando con ellos y sacando adelante proyectos y programas especiales para ellos. Muchas gracias, doctor Benito, por aceptar nuestra invitación. Estuvimos con la asistencia técnica de Adolfo Pérez, Lady Jaramillo, Coordinación General, Jorge Eliezer Rojas Vázquez, en la cámara, José Gregorio de la Rosa. Los invitamos hasta el próximo programa en personaje, aquí en el canal. Sigan, hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Gracias.